Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48 En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice Paz a vosotros Llenos de miedo por la sorpresa creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto les mostró las manos y los pies y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos les dijo ¿Tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió Así estaba escrito El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una de las expresiones pascuales más repetida por el resucitado a sus discípulos, a la Magdalena a las mujeres de Jerusalén y a otros es la expresión pascual paz a ustedes Pero no se trata solamente de un saludo muy propio de la cultura judía Se trata de un deseo y sobre todo de un don de Dios al corazón humano Nos preguntamos por qué tantas veces aparece esta expresión en los evangelios de Jesús resucitado a los suyos y encontramos que Jesús reconoce en el hombre las particulares guerras, violencias, inestabilidades que hay en el corazón humano Tres son los grandes motivos sin ser los únicos que hacen que el corazón humano se mantenga turbado, inquieto, exageradamente despierto y sin paz Una primera causa es el pecado Revisa tu vida personal o la de tus seres queridos y cuando uno vive en connivencia con el pecado, con el resentimiento con la envidia, con los celos con el rencor con el orgullo, con las murmuraciones uno de alguna manera pierde su paz interior No vale la pena que por un pecado que no has desalojado de tu corazón sigas en esa guerra, en esa violencia interior Pero hay una segunda causa muy fuerte en el sufrimiento humano la encontramos Cuando hay problemas, cuando hay contradicciones el ser humano pierde su paz Hoy encontramos que muchas personas viven más turbadas por su imaginación acalorada, afiebrada que por el mismo problema, sufrimiento o contradicción que les ocupa Cómo hay un desgaste emocional Cómo hay una memoria inquieta que nos impide dormir y nos mantiene hiperconectados a un dolor, a una angustia, a un sufrimiento sin lograr separarnos de él Los problemas de la vida nos roban la paz Y Jesús resucitado ha venido a decirte Más grande que tu problema soy yo por eso recupera la paz de tu corazón Pero hay una tercera realidad que nos lleva a nosotros a manejar turbaciones en el alma y son los miedos Miedo al mañana Miedo al futuro Miedo a la soledad Miedo a la vejez Miedos eventuales o posibles que pueden llegar o nunca haber llegado a la vida humana y sin embargo nos roban la paz del corazón Hoy el Señor frente al pecado 1. Frente a los sufrimientos o problemas de la vida 2. Y frente a los miedos 3. Nos dice Abandona tanto ruido que hay en tu corazón Serénate 3. Descubre que vengo como un océano de paz a traer equilibrio armonía a tu ser Calidad de vida no es solamente un carro una buena casa un lugar de vacaciones a final de año Calidad de vida es paz en el corazón y solo Cristo resucitado puede entregar un don tan grande a tu vida Hoy en cabeza de los discípulos hagamos eco de esta expresión pascual paz a ustedes Digámosle al Señor que suprima tanta preocupación nervios, estrés, angustias en la vida y que nos ayude a recuperar el equilibrio la armonía y la paz interior Esto es vida verdadera Esto es vida del resucitado en nosotros Que el Señor te bendiga en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Síguenos en Facebook como Amén Comunicaciones en Twitter arroba Amén Comunica Instagram Amén Comunicaciones